La muerte se ha metido en la vida cotidiana de los colombianos, con un segundo pico de la pandemia de coronavirus, que lo que va del año ha cobrado la vida de 8.534 personas, una tragedia que avanza a una media de 341 defunciones diarias. El país ocupa el puesto 12 en el mundo en número de muertes, con un total de 51.747 decesos, lo que tiene en apuro a los servicios funerarios que se esfuerzan a diario por atender la emergencia. Con los óbitos en aumento, Javier Torres, ayudante de sepulturero del cementerio Santa Cruz de Manga, en Cartagena, enfrenta todos los días el drama de la muerte. Cartagena de Indias alcanzó en los primeros 25 días de 2021 un promedio de cinco muertes diarias solo por COVID, con lo que se acerca el promedio de seis personas fallecidas durante el primer pico a mediados del año pasado, a los cuales hay que sumar las defunciones por otras causas. El cementerio se encuentra bastante abandonado y es visitado por pocas personas, un fenómeno acentuado por las limitaciones que impone la pandemia. María Eugenia García cuenta que su hija falleció hace un año, el 25 de enero de 2020, y solo pudo volver a visitar su tumba por primera vez siete meses después. Yo me daba anhelo de venir, pero como no se podía ir, bueno, ir a esperar, que nos avisen que podía esperar los seis, siete meses para venir a ingresar, ver sus seres queridos. Pero Dios nos fortaleció y siempre en oraciones y todo eso, leyendo la Biblia, haciendo oraciones en mi casa por ella. Cartagena tiene un índice de letalidad por COVID-19 del 1,74% inferior al 2,55% nacional y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos se mantiene por debajo del 70%, cifras mejores que las de Bogotá, Medellín o Cali, entre otras.